Con esto, las personas que visiten tu casa te preguntarán que por qué tu hogar huele y se ve tan limpio. Este truco casero le dará un olor espectacular a tu casa, además de que dejará los pisos limpios y brillantes. Es muy fácil de preparar, económico y es muy probable que los ingredientes ya los tengas en tu casa. Cuando lo pruebes, desearás poder hacerlo otra vez, ya que dejará tu casa muy limpia y perfumada. Los ingredientes que vamos a necesitar es un cuarto de taza de alcohol, una cucharada de jabón líquido, una cucharada de pasta dental, una taza de vinagre blanco, tres cucharadas de suavizante para ropa y agua. En una tina agregamos suficiente agua para que se cubra el trapeador. Enseguida agregamos el alcohol, después la cucharada de pasta dental. Ahora le echamos el jabón líquido y después agregamos el vinagre blanco. Y por último agregamos el suavizante para ropa que le dará un aroma muy rico a tu casa. Revolvemos muy bien para que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Ahora sí, metemos el trapeador en la tina y lo empapamos muy bien con la mezcla. A continuación vamos a trapear muy bien todo nuestro piso. Por cierto, está muy sucio ya que se me derramó un frasco y manchó todo el piso. Ahora me gustaría saber de qué ciudad o país me estás viendo para enviarte saludos en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Bernarda Fuentes que nos ve desde Roncagua y para Juana Gutiérrez Gómez que nos ve desde el santuario de Mexticacán, Jalisco. Gracias por ver mis videos. Tu piso quedará limpio, brilloso y desinfectado, además de que dejará tu casa oliendo muy bien y perfumada. Este truco es mejor que cualquier desinfectante que uses, pues dura más tiempo el efecto y no gastas casi nada de dinero. Si a ti, como a mí, te gusta tener tu casa siempre limpia, desinfectada y con un olor muy agradable, pues prepara este truco y quedará sorprendida. Espero que este truco te haya sido de mucha utilidad. Si te gustó el video, déjame saberlo en los comentarios y no olvides dejarme tu like. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios me los bendiga a todos.